Así sea. Vamos entonces a continuar analizando, viendo, estudiando el material de la asignatura. Estamos plenamente en lo que es un estudio de mercado. Estamos viendo la análisis de la oferta, análisis de la demanda y la utilización de los coeficientes de elasticidad, precio y elasticidad. Sí. Hacer una estimación mucho más segura, digamos, de las proyecciones, de las variables que se proyectan para determinar la demanda en años futuros y determinar también la demanda actual con mayor precisión. Ok. Entonces, quedamos acá, los canales de distribución. Bueno, estamos viendo los detalles, ¿no? De un estudio de mercado, hemos visto que siempre en la cadena comercial siempre existen los intermediarios, ¿no? Hemos visto que lejos de ser una traba, digamos, para encarecer el precio de los productos, hemos llegado a la conclusión de que son necesarios porque... traen una serie de ventajas al productor, tanto al productor como al consumidor final de los bienes y servicios, puesto que su labor principal es colocar, hacer llegar el producto en buenas condiciones, con las mejores características, al lugar apropiado, o sea, donde lo requiere el cliente, ¿no? Y en forma oportuna, digamos, ¿no? Entonces, continuando con ese, este, canales de distribución, vamos a ver qué son los canales de distribución. Los canales de distribución se llaman a las rutas, las trayectorias que deben seguir normalmente los productos para poder llegar desde el productor hasta el consumidor final, ¿no? Entonces, en esos llamados canales de distribución, en esa ruta, hay, hay, este, estacionamiento de tensiones, digamos, ¿no? Se detiene el producto y los, la gente involucrada en varios puntos de esa trayectoria que constituyen los canales de distribución. En cada punto o intermedio en que se detiene esa trayectoria o ruta del producto para poder ser comercializado, se produce un pago o transacción, ¿no? Además de que también se hace una serie de intercambios de información entre el cliente, el mayorista, ¿no es cierto? En relación a las características, ventajas y condiciones del producto, de uso del producto. El productor, o sea, el fabricante, el industrial, la empresa que lo produce, siempre trata de, tiene, tiene varios canales, digamos, como opciones, aunque siempre ellos tratan de escoger el canal que les dé la mayor desventaja de todos los puntos de vista. Entonces, podemos, para esta, para este menester, para este objetivo, podemos, normalmente los productos los solemos clasificar en productos de consumo masivo, ¿cierto? Y productos de consumo industrial. Entonces, vamos a ver los canales de distribución para cada uno de estos productos, tanto para los productos de consumo masivo, pero también para los productos de consumo industrial. Los canales que normalmente se pueden emplear para productos de consumo masivo, o consumo popular, como dice acá, por ejemplo, son los siguientes. El canal productor-consumidor, es decir, que el producto directamente se comercializa de, el productor, lo comercializa directamente con el consumidor final. Entonces, este canal es el más corto, ¿no? Es más simple y se hace rápidamente, ¿no? Este canal se suele utilizar cuando el consumidor va directamente a la fábrica a adquirir los productos que le interesan. También se consideran, bajo este canal de distribución, las ventas por correo, ¿cierto? O por teléfono. Sin embargo, vale la aclaración de que por esta vía, este, el producto puede costarle menos, puede llegar, puede obtenerlo el consumidor a un menor precio, ¿no es cierto? Pero no todos los fabricantes de estos productos realizan su comercialización bajo este canal de distribución. Tampoco todos los consumidores están en condiciones o se hayan dispuesto a ir directamente a hacer la adquisición de su producto a la fábrica, ¿no? Entonces, tiene ventaja, pero como desventaja. Otro canal de distribución. Bueno, cuando el producto va del productor al mayor y al final, es un canal muy utilizado, muy usual, y tiene la fortaleza de que el minorista, ¿no? permite hacer una serie de contactos múltiples para poder exhibir y vender el producto. Esa es su fortaleza, digamos, el contacto con el minorista, con más minorista, ¿no? Y estos otros con el consumidor final. Otro canal de distribución sería desde el productor al mayorista y del mayorista al minorista y del minorista al consumidor. El mayorista hace las veces de auxiliar de comercialización cuando se trata, y este canal se utiliza para comercializar productos más especializados, ¿no? Como puede ser, digamos, productos de medicina, productos de ferretería, madera, otro. Otro canal. Productor, agente, mayorista, minorista y consumidor. Es un canal más largo, fíjense, ¿no? Es el canal más indirecto. Y es el canal, digamos, que utilizan frecuentemente aquellas empresas que tienen su mercado bastante alejado del lugar de producción, digamos, de la fábrica. O sea, que comercializan sus productos a muchos, muchos kilómetros a distancia de su centro de producción, del centro de producción. Entonces, el agente es el que, es el tipo en este canal, digamos, el que permite esa venta en lugares muy alejados, digamos, ¿no? Porque el agente, el agente tiene la carácter de, si bien no lo compra el producto, pero actúa como contacto entre el productor y los intermediarios. Entonces, eso lo hace el producto de esa naturaleza, digamos, y que son comercializados en lugares muy distantes del sitio donde estos se producen. Entonces, eso en cuanto a los canales de distribución que alternativamente pueden usar para comercializar productos de consumo masivo. Y entonces, ¿qué pasa entonces con los canales de distribución, con las alternativas de comercialización de los, o sea, qué tipos de canales de distribución se suelen emplear cuando se trata de productos industriales? Tenemos lo siguiente, productor usuario industrial. Es similar, digamos, al productor consumidor final, ¿no? Este canal se utiliza cuando el fabricante haya que la venta requiere de la atención personal al consumidor, ¿no? O sea, se comercializan de esta manera productos que generalmente requieren un conocimiento del cliente en cuanto a su uso, sus características. Y quién más, digamos, apropiado para dar toda esa información requerida por el cliente que el productor, del fabricante del producto, ¿no? Entonces, otro canal, productor, distribuidor industrial, usuario industrial. El distribuidor es similar al mayorista, cumple la misma función que un mayorista. Entonces, la fortaleza de venta de este canal de distribución radica en que el distribuidor tenga mucho contacto con los distribuidores del producto. Este tipo de canal se utiliza para vender productos que no son muy especializados, no requieren mucha especialización del mayorista o del intermediario, pero se utiliza solamente para productos de uso industrial. Otros canales. Productos en lugares muy alejados del centro de producción. Entonces, las empresas suelen utilizar más de una de estas alternativas de comercialización. No solamente, pues, se circuncriben a una de ellas. Entonces, ensayan, digamos, o aplican uno, dos o más canales de distribución. Bueno, muy bien. Hemos analizado nosotros la oferta y la demanda. Ahora, pero sabemos de que una cosa es el conocimiento, la estimación de la demanda actual, digamos. Si no hay información en fuentes secundarias de información, se apela normalmente a las fuentes primarias, es decir, la aplicación de encuestas, más que nada. ¿Cierto? Entonces, pero, felizmente para la mayoría, digamos, para gran parte de los productos o servicios que se quieren fabricar o producir, ofrecer al mercado, normalmente deben haber estadísticas, digamos. Entonces, esas estadísticas son los datos históricos de años anteriores, digamos, ¿no? ¿Qué nos permite analizar en función a esos datos? ¿Qué es lo que ha pasado en los cinco o diez últimos años, digamos, no? En nuestro caso sería desde el dos mil veintiuno hacia atrás, digamos, del dos mil doce al dos mil veintiuno, ¿qué ha pasado? Entonces, se asume de que si se tiene una serie muy larga, digamos, de datos históricos, lo lógico, lo racional es asumir, suponer, de que el comportamiento de la demanda para los años subsiguientes, subsiguientes, para los años que se quiere proyectar, se van a, van a, el consumo o la demanda se va a comportar de manera similar, ¿no? Entonces, ahí se aplica una serie de métodos de, para proyectar la demanda. Entonces, o sea, la demanda a futuro y la oferta a futuro también, incluso hasta los precios también se pueden trabajar de esta manera, ¿no? Pueden ser estimados aplicando métodos estadísticos. Para la aplicación, los métodos estadísticos emplean las llamadas series de tiempo. Vamos a ver de que, este, todo comportamiento de, de, de demanda o de oferta o también de precio, entonces, puede ser, eh, obedece, digamos, a diferentes tipos de comportamiento. Cuáles son esos comportamientos, esos modelos de comportamiento, esos patrones de tendencia para poder, este, analizar y proyectar, eh, ya dije, demanda, oferta y hasta precio, ¿no? Eh, son las siguientes, son cuatro, básicamente, ¿no? Las, las, las tendencias en el tiempo, el fenómeno secular, la variación estacional, las fluctuaciones cíclicas y los movimientos llamados irregulares. El fenómenos seculares, ¿no? Eh, eh, se da cuando el fenómeno varía muy poco en largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, si ese es el caso, la, eh, se puede representar, eh, los, los datos gráficamente y se lo hace mediante una, normalmente, por una línea recta o por una curva suave, que no tiene grandes cambios. Entonces, eh, esa es la característica, digamos, del comportamiento de tendencia, eh, de, que corresponde al fenómeno secular. ¿Cuándo se da la variación estacional? Esta variación estacional se da, eh, este, como su nombre lo indica, debido a variaciones en las estaciones, digamos, ¿no? Variaciones climáticas, ¿no es cierto? Hábitos, hábitos, por, se originan por hábitos o tradiciones de la gente, o por condiciones climáticas. Por ejemplo, este, utilizar paraguas en época de lluvia, ¿no? La, el, el clima está condicionando la, la, ese tipo de variación. O sea, en la estación de lluvia, en la época de lluvia, la gente se provee de paraguas. Agua y lo ocusta, por decir, ¿no? Fluctuaciones cíclicas. Las fluctuaciones cíclicas se dan normalmente cada mucho, mucho tiempo, digamos, mucho periodo de tiempo, ¿no? O sea, no es algo que se da cada año o muy frecuentemente, que digamos. Entonces, este tipo de fluctuaciones llamadas cíclicas, que se dan cada ciclo, ¿no? Se determina, se, 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 son debidas de, más que nada a razones de tipo económico. Razones de tipo económico, es decir, devaluaciones, ¿no? Inflacciones, este, y cosas así, digamos. Son, este, aspectos de tipo económico, que se presentan en forma cíclica, digamos. Quedan mucho tiempo. Y finalmente tenemos los movimientos llamados irregulares, que surgen por cualquier causa que afecta al fenómeno. Entre ellas, digamos, pueden ser las causas de fuerza mayor, ¿no? Guerra, terremotos, no sé, y algo así, digamos, ¿no? Bueno, entonces, el comportamiento más común para la proyección de consumo o oferta de producto y servicio, es el fenómeno secular, la tendencia secular, ¿no? O sea, las variaciones, pocas variaciones, digamos, en largos periodos de tiempo. Entonces, la tendencia, cuando este es el caso, la tendencia secular la determinamos utilizando normalmente el método gráfico. O también podemos utilizar el método de los promedios móviles o el método de mínimos cuadrados, ¿no? Todos son métodos estadísticos, fíjense, ¿no? Lo que se analiza, digamos, para proyectar la relación entre una variable independiente, que normalmente es el tiempo, y una variable dependiente, que puede ser la demanda, puede ser la oferta, puede ser los precios, dependiendo de qué es lo que uno va a estudiar, ¿no? Y se asume que a partir de los datos históricos, el comportamiento de las variables se puede predecir asumiendo de que en el futuro, esta variable, o sobre todo la variable dependiente, se va a comportar de forma muy similar a como lo hizo en el pasado. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer las proyecciones del caso y tomar decisiones en relación al mercado de los proyectos que estamos diseñando, o del proyecto. El método de los promedios móviles o medias móviles se emplea cuando la serie de datos es muy irregular. Entonces, en este método se trata de suavizar las irregularidades de la tendencia de los datos aplicando lo que se llama las medias móviles parciales. Las medias parciales. Sin embargo, este método no es muy recomendable, digamos, para proyectar, dado que se pierden algunos datos de la serie de tiempo. Y, por lo tanto, al perderse algunos datos, no es, digamos, muy apropiado para hacer una extensión analítica del comportamiento, digamos, para hacer la proyección de datos de consumo. Para proyectar tanto la oferta como la demanda, a veces también, a veces, este, la situación obliga, digamos, a hacer un ajuste con hasta tres variables, por ejemplo, ¿no? Siguiendo los mismos criterios, o sea, que de cada una de las terceras variables analizadas, que pueden ser el producto interno bruto, la inflación, el índice de precios u otro, se puede obtener el coeficiente de correlación R respectivo y se hace la previsión de la oferta o de la demanda tomando la variable cuyo índice de correlación sea el mayor, digamos, sea el más próximo a la unidad, digamos, ¿no? Porque el índice de correlación R tiene como límite, o sea, el rango, digamos, de valores es entre cero y uno. Mientras más se acerque el valor del índice de correlación a uno, podemos concluir que el ajuste es de mejor calidad, y al revés, digamos, ¿no? En la medida que tengamos un coeficiente de correlación próximo a cero, entonces quiere decir que hay algo que anda mal, que no hay mucha correlación entre los datos históricos y el ajuste de la curva que hemos hecho, ¿no? Y ya. Entonces, lo que estamos viendo son los métodos de proyección. Proyección de la demanda. Como todos sabemos, hay diferentes tipos de bienes. Hay bienes de consumo final, bienes de consumo intermedio, por lo tanto, normalmente se hace una... Se aplican los procedimientos dependiendo de la situación, de las características del bien o producto o servicio que se quiere fabricar o ofrecer al mercado. Entonces, hay algunas diferencias de tratamiento para hacer la proyección dependiendo de cada uno de estos bienes, ¿no? Para, por ejemplo, para bienes y servicios de consumo final. Todo de proyecciones basado en la extrapolación de la tendencia histórica y basado en el conocimiento de la función de manda-ingreso. Este conocimiento de la función de manda-ingreso es el conocimiento de la elasticidad-ingreso, ¿no? Y la extrapolación de la tendencia histórica es el ajuste, digamos, de los datos históricos, de la nube de punto, a una tendencia, digamos, a una curva de tendencia, ¿no? Es la curva de ajuste. La extrapolación de la tendencia histórica consiste en encontrar una línea que se ajuste a las cantidades consumidas a lo largo de un cierto número de años o periodo de tiempo. Y se hace la estimación de la demanda futura, o sea, la proyección, según la tendencia de esta línea de ajuste que se ajusta, como dije, a los datos históricos, a los datos de años anteriores. Entonces, conocida la línea de ajuste, o la conocida... Entonces, esa línea de ajuste, esa curva de ajuste puede ser línea, puede ser lineal, puede ser una curva. Pero todos sabemos que todos... Hemos visto en geometría analítica la ecuación de la línea recta, la ecuación de la asíntota, de la hipérbola, etcétera, etcétera, de todas las figuras geométricas, o de la parábola. Entonces, cada línea de ajustes, sea recta o curva, tiene su correspondiente ecuación. Entonces, tenemos que determinar cuál es la ecuación que corresponde a la línea de ajuste. Conocida la ecuación de la línea de ajuste, entonces ya podemos extrapolar y representar gráficamente los puntos que... representarán la demanda en los años venideros. O sea, para proyectar la demanda, en otras palabras. Para facilitar esa representación gráfica, es decir, transformar ecuaciones de hipérbola, de parábola, etcétera, etcétera, en línea recta, se suele utilizar para hacer los gráficos un papel logaritmo, ¿no? O sea, hacer los gráficos con valores logarítmicos a fin de, con la finalidad de reducir a línea recta muchas curvas, digamos, ¿no? Las ecuaciones de las curvas. O sea, por supuesto que mientras más largas sean la serie de datos disponibles, es mejor, digamos. De esa manera, nosotros vamos a establecer una tendencia con mucha, con alta probabilidad de que se dé en el futuro, digamos, ¿no? a pesar de que hayan habido alteraciones de tipo de esas que hemos visto, cíclicas y debidas a imprevistos, ¿no? Entonces, de todas maneras, teniendo un dato histórico por 10 o más años, entonces, tendríamos la suerte, digamos, tendríamos la suerte de hacer estimaciones lo más, más probable, digamos, mientras más datos hayan, mejor, pues, ¿no? Más seguridad en nuestras reyecciones, en nuestras estimaciones. Y decimos que para estos productos de, de, de productos o servicios de consumo final, también se suele utilizar el coeficiente de elasticidad ingreso. Ya sabemos nosotros qué es el coeficiente de elasticidad ingreso y el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, ¿no? Son los coeficientes que nos dan la medida en que puede valiar, la, 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 variaría la, la demanda, ¿no? Eh, la cantidad demandada cuando varía el precio del producto y cuánto varía esa, esa demanda también en función al ingreso per cápita del consumidor, del usuario, del producto, ¿no? Entonces, este procedimiento de la aplicación del coeficiente se fundamenta en el hecho de, vamos a visualizar acá, este procedimiento se basa en el conocimiento de los coeficientes de elasticidad. y, eh, también en la proyección del crecimiento o variación del ingreso. ¿No? Los coeficientes de elasticidad, elasticidad precio, elasticidad ingresa. ¿Cómo variará el, el, el ingreso en los años futuros? proyectar, digamos, proyectar en base a lo que pasó eh, anteriormente en años, en años pasados, años anteriores, pronosticar qué pasaría también con el ingreso para los años futuros, ¿no? el método supone que eh, el ingreso eh, va a variar, digamos, pero los demás, los demás componentes de la demanda se van a comportar en el periodo proyectado como se comportaron en la época pasada. Entonces, este procedimiento para estimar la demanda de productos o bienes de consumo final se aplica, se puede aplicar, digamos, y con razón cuando el ingreso tiene, es muy importante en la determinación de la demanda, de la cuantía de la demanda. En el caso, por ejemplo, de que la demanda del producto sea muy inelástica al precio, que quiere decir que puede variar el precio en cantidades relativamente grandes, pero la demanda del producto no varía, ¿no? Entonces, cuando ese es el caso, si la demanda es muy inelástica al precio, ¿no? del producto, la cantidad consumida, Q, variará poco, evidentemente, es así, aun cuando hayan fuertes variaciones de precio, dado que el producto es inelástico al precio. si además el producto muestra una gran elasticidad al ingreso, es decir, que hay varía, una pequeña variación del ingreso, se da una variación importante en la cantidad demandada, ¿no? Entonces, las variaciones de precio no tendrán mucha importancia en la estimación de la cantidad demandada. si la estimamos solo en función de los cambios del ingreso, más o menos del TAI. El método, el método utiliza el ingreso, los ingresos per cápita, pero si no hay, digamos, los ingresos per cápita, también se acepta, digamos, trabajar con los datos que corresponden al ingreso nacional o al ingreso regional o el PIB, digamos, que el PIB es el producto interno bruto y suponiendo que no habrá cambios en la política tributaria, o sea, en el pago de impuestos, ¿no es cierto? Ni en la política de distribución de dividendos de las sociedades. Eso está relacionado, digamos, a la política de empresas, digamos, de las sociedades anónimas, por ejemplo, los inversionistas son los socios, ¿no? Cada socio tiene sus acciones, ¿no? Y los accionistas al fin de una gestión, de cada gestión se reúnen para definir, digamos, si 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 han habido utilidades en la empresa, entonces, para distribuirse las utilidades o a veces esas utilidades quedan, digamos, como reservas retenidas, son las utilidades retenidas para financiar ampliaciones o otros proyectos de la misma empresa o también pueden fluir al mercado de capitales para financiar otros proyectos ajenos, ¿no? Entonces, ok, a eso se refiere la distribución de dividendos de las sociedades, eso que mencionaba anteriormente. Definida, una vez definida la variable ingreso, o sea, hemos definido la variable ingreso, se requiere hacer una proyección de la misma según la teoría del desarrollo económico, y ya estas son casi harinas de otro costal, digamos, casi nunca, o muy poco, digamos, se aplica esto ya en los proyectos, es afinar mucho el techo, digamos, ¿no? Se trabaja con el ingreso nacional, a ver, a ver, perdón, definida la variable ingreso, se requiere hacer una, proyectarla la variable del ingreso aplicando la teoría del desarrollo económico que requiere individualizar y proyectar los factores que determinan los cambios en el nivel y orientación de las inversiones y el nivel de ocupación. Ya eso es un análisis más profundo, digamos, ¿no? Este, para extraer conclusiones al respecto. Luego, es mandada en función del ingreso, por ejemplo, ejemplo de aplicación, si se estima que el ingreso de las personas, el ingreso nacional, crecerá un 3% anual y siendo la elasticidad del, de la, la, la elasticidad al ingreso, elasticidad al ingreso de la demanda 1.5, significa que el incremento de la cantidad demandada será igual a 4.5, que corresponde al 3% del crecimiento del ingreso, del ingreso anual, multiplicado por la, el valor de la elasticidad, ¿no? Ese 4.5 resulta de multiplicar 3 por 1.5. Y si además hay un crecimiento demográfico, como siempre se produce, y supongamos que ese crecimiento demográfico es del 2%, entonces también hay que considerarlo en la demanda total. Entonces, quiere decir que en este caso la demanda total crecería a razón de 6.5% al año, corresponde al 4.5% que sale del crecimiento del ingreso por la elasticidad del producto, más el crecimiento poblacional de los consumidores, pues son los consumidores los que hacen uso del producto, ¿no? También, como ya vimos en puntos anteriores, el coeficiente de elasticidad de ingreso, lo podemos calcular según las series históricas, según los presupuestos de los consumidores, o las correlaciones internacionales. Por ejemplo, de este caso, proyectar la demanda la cantidad demandada de un bien si el ingreso medio nacional por habitante se espera que suba de 200 a 250 pesos por habitante al año. Entonces, de encuestas familiares, hechas a familia, se determinó que la elasticidad de ingreso de la demanda del producto es 1.5% sobre los tramos que corresponden entre los tramos de ingreso correspondiente a 200 y 250 pesos por habitante. Al emplear este coeficiente de 1.5% para la elasticidad, o sea, para proyectar la demanda futura como coeficiente de elasticidad ingreso para proyectar la demanda futura, estamos aceptando que el consumidor medio nacional se comportará durante el periodo de proyección de la misma manera o de manera similar que los consumidores ubicados en niveles de ingreso entre 200 y 250 pesos por habitante y por año. ¿No? Entonces, ahí se está en conclusiones. También, este, influye, cómo no, en la estimación de la demanda, los datos, digamos, relativos a cómo está distribuido el ingreso de las personas en el periodo proyectado, ¿no? Porque puede ser que el ingreso crezca, digamos, en determinado rango, digamos, de ingreso, ¿no es cierto? En determinado rango de la población, digamos, de población media. y, pero, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos entonces a, hemos visto cómo se proyecta la, la demanda de, este, productos, servicios de consumo final. Ahora, vamos también, cómo se hace, qué diferencia hay con la proyección, cuando la demanda hay que, se trata para, cuando la proyección es para analizar, proyectar la demanda más bien, cuando se trata de bienes de consumo intermedio. ¿Cuáles son los bienes de consumo intermedio? Aquello que, este, como su nombre lo indica, a partir de, son de consumo, son para uso, para, a su vez, utilizarlos como materia prima, para producir o para fabricar otros productos, como es el caso de, de la harina y el pan, por ejemplo, la harina vendría a ser un producto de consumo intermedio, y el pan ya es de consumo frío. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿O qué se suele hacer, digamos? ¿Qué es lo recomendable? Entonces, cuando la, la demanda de bienes intermedio, entonces, está en función a, eh, el crecimiento de las empresas que ya están produciendo, empresas ya instaladas, que emplean estos bienes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la, la producción de, de harina de trigo, que es un producto, vendría a ser un producto intermedio, en este caso, depende de, de si los, si lo, si las molineras que ya están instaladas, en Santa Cruz, en otras partes de Bolivia, tienen planes de ampliación, o tienen planes de nueva fábrica, o qué capacidad utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, crecimiento de empresas ya instaladas en estos, que emplean estos bienes. Instalación de empresas de diferente naturaleza, que también emplearán los bienes o servicios que se analizan. para ese caso, para determinar esa situación, si es que hay planes de, de, de ampliación, por ejemplo, de nuevos proyectos, eso lo vamos, podemos conocer, eso lo vamos a conocer consultando con los mismos fabricantes del sector, ¿no es cierto? Haciendo una encuesta de intenciones, que, por ejemplo, los de Molinera del Oriente tienen planes de ampliación del 20% de su capacidad para el, para el año 2023, por ejemplo. Entonces, eso hay que ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Se hace una encuesta de, que las intenciones que tienen los empresarios en relación a planes de instalar nuevas unidades o de ampliar o de ampliar las unidades que ya tienen produciendo, ¿no? Y que van a requerir insumo, este, como insumo el bien intermedio que estamos analizando, ¿no? Entonces, para proyectar la demanda de este tipo de bienes, en función del ingreso, ¿cierto? O sea, si queremos hacer la proyección de la demanda para este tipo de bienes en función del ingreso, entonces, se justificará solamente en el caso de que el bien, el bien que estamos analizando, se utiliza como insumo de un solo bien o servicio que ya es producido en el país, por ejemplo, la harina para panificación y elaboración de fideos. O también, cuando el producto o servicio que estamos analizando es utilizado por una gran cantidad de actividades o de usuarios, como puede ser el caso de la energía eléctrica, la dotación de energía eléctrica a áreas rurales, por ejemplo, o puede ser el tema del transporte, requerimientos del transporte, que todo el mundo requiere, digamos, ¿no? Y que se correlacionan en alto grado con el ingreso de las personas. O sea, el tema del transporte, por ejemplo, si la gente tiene ingresos importantes, no se va a subir pues a los micros, ¿no es cierto? O utilizará ese servicio muy ocasionalmente. En cambio, la gente menor el ingreso hará exclusivamente o básicamente se trasladará utilizando micro o en tren o no sé yo, pues cuando hablamos en medio de transporte es siempre, ¿no? Aéreo, terrestre y marítimo, ¿no? Aunque no tengamos un mar. Resumiendo, digamos, para proyectar la demanda de los bienes intermedios, hay que hacer normalmente un análisis de fuentes y uso. ¿Qué es un análisis de fuentes? ¿De dónde viene? ¿Quién los ofrece estos bienes? ¿Y en qué se utilizan? Eso es fuente y uso. Además, hay que hacer una estimación sobre futuros cambios estructurales que se pueden producir en la economía. Ya eso es como harina de otro costal, ¿no es cierto? Pero ya implica otro tipo de análisis. A falta de información de este tipo, ¿no? Si no hay la información requerida, también se permite hacer una estimación muy, muy aproximada o grosera, dice acá, ¿qué quiere decir grosera? Que no está, no tiene mucho, mucho asidero, digamos, no está muy, muy afinada, digamos, por eso dice grosera. Hacer una estimación grosera, extrapolando las tendencias de, de demanda de este producto, de estos productos o servicios y a la cual a esa demanda grosera se le suma este, a esa proyección una demanda adicional estimada que corresponda a la instalación de nuevas empresas. Siempre hay alternativas, ¿no? O sea, ustedes, ya a la vez casi son ingenieros, ¿no? La palabra ingeniero deriva de ingenio, hay que ingeniársela, ¿no? No digo inventársela, pues no, pero hay que ingeniársela para obtener una buena información y poder hacer un buen trabajo de proyección, digamos, perdón, un ratín, loco, ¿no? Bueno, Ya. Bueno, ¿en qué andábamos? A ver. Ah, los bienes intermedios. Entonces pasamos a otro tipo de bienes. ¿Cómo se hace para proyectar la demanda cuando se trata de bienes de capital? Los bienes de capital son generalmente las herramientas, las máquinas, ¿no es cierto? Entonces, cuando este es el caso, se debe considerar la reposición necesaria de bienes de capital que están en actual uso y que llegarán al límite de su vida. Quiero decir, por ejemplo, cómo está, cómo están dotados de sus equipos, la industria establecida, las fábricas que están funcionando, si tienen maquinaria relativamente nueva o es nuevita o ya es, tiene, ya es muy usada. Entonces, hay que ver en qué estado está para decir, bueno, esto va a necesitar reemplazar de aquí a dos años o tres años, estos otros tienen maquinaria nueva como que los diez años próximos, ¿no? Del veintidós al treinta, digamos. Entonces, hay que considerar eso, ¿no? En qué estado, en qué están los bienes de capital en actual uso para decir, esto va a necesitar de reponerlos en tal periodo y estos otros no, etcétera, etcétera, ¿no? Después, otra consideración es conocer cuál es la capacidad instalada actual y si hay planes de ampliación, ampliación de la capacidad instalada en actuales rubros de producción, ¿no? Entonces, en lo que se produce ahora, digamos, si hay, este, si se prevén ampliaciones de la capacidad instalada, ¿de acuerdo? Porque se prevé, digamos, de repente hay planes de ampliación porque se prevé que va a crecer la demanda por X o Z motivos en esos rubros, ¿no? También. Otro, otra situación, ver si hay posibles innovaciones técnicas que se puedan dar en el futuro o en el futuro próximo en las... Permitir un mejor uso, un mejor rendimiento de los recursos, de las materias primas, ¿no? También, este, hay que considerar, cómo no, los cambios estructurales que se pueden producir en la economía y que llevan, digamos, a la producción de nuevos rubros de bienes de capital o nuevos rubros de productos que utilizan bienes de... que van a utilizar bienes de capital. Entonces, hay que hacer hipótesis, ¿no? Respecto a B, ¿qué es B? Ampliación de la capacidad instalada en actuales rubros de producción dependiendo, según el crecimiento de la demanda prevista. Respecto a B, entonces, la demanda se va a poder estimar considerando una relación técnica entre el volumen que se requiere producir o aumentar para... El volumen que deseamos alcanzar, lograr, y la relación que tiene con esa cantidad que se requiere producir con los bienes de capital requeridos para lograr ese aumento de la... Si prevemos nosotros que el consumo de tela va a subir, ¿no es cierto? Entonces, lo tenemos que decir, este, ¿cuántos telares, que es la máquina que hace la tela, cuántos telares vamos a necesitar para poder aumentar esa producción? Entonces, para ese caso tenemos que saber cuál es la producción de un telar o la productividad de un telar. Un telar mecánico, me puede decir, producir, digamos, 20, 50 metros de tela por telar cada hora, ¿no? Entonces, esa es la relación técnica, ¿sí? Ya, ese es con respecto a la ampliación, ¿no? Requerida, digamos, porque se prevé que va a haber un aumento de consumo de producto en el mercado. Con relación al inciso C, que es la solución, bueno, es un poco más difícil ya. Es difícil precisar el tipo de información que se requiere. Por ejemplo, la mecanización del trabajo, o sea, transformar el proceso intensivo en mano de obra, en procesos más mecanizados, donde haya reemplazo de la mano de obra por la maquinaria, ¿no es cierto? Puede ser, si es necesario, si hay planes para mecanizar el trabajo, o si se justifica, ¿no? Entonces, esa mecanización del trabajo, o sea, los procesos más mecanizados, ¿no es cierto? Donde haya poca intervención de la mano de obra, donde casi, ¿no? Esa mecanización podría acelerarse si aumenta el costo de la mano de obra. Póngase que sea carísima la mano de obra. Entonces, el empresario se va a ver tentado por decir, bueno, yo me desligo de esto flojo y compro mi maquinita más mecanizada y, aparte, los pagos de sueldo y salario de los sindicatos, problemas con los sindicatos, etcétera, ¿cierto? Y seguimos, entonces, esa mecanización del trabajo. Se puede dar cuando se encarece la mano de obra, o cuando está escasa la mano de obra. O también puede justificarse la mecanización por estímulos debido a la política económica o por oportunidades creadas por la electrificación de una zona. Se electrificaron la zona. Entonces, yo voy a poner maquinaria, digamos, que utilice plenamente la energía eléctrica, por ejemplo, maquinaria mecanizada, etcétera, etcétera. De la misma manera, hay que ver si hay programas, si existen actualmente programas para mecanizar el agro, por ejemplo, las zonas rurales, o de planes de electrificación de determinadas zonas que aún no tienen energía eléctrica a las 24 horas del día para poder aprovecharla para efectos de producción industrial. Entonces, de esa manera se puede afinar o llegar a establecer con gran probabilidad de que así sea de que ocurra, de esa manera prevista, para estimar la demanda de bienes de capital, ¿no? Por la incidencia de ese programa de desarrollo que ya están previstos y prácticamente en establecimiento. Así, entonces, la proyección de la demanda para este tipo de bienes debe plantearse dependiendo de las circunstancias, ¿no? En cuanto al inciso D, que es el inciso D. El inciso D dice cambios estructurales en la economía que conducen a la producción de nuevos ruedos. Bueno, esto, fíjense, ¿no? En cuanto a D, la incidencia de cambios estructurales en la demanda se puede estimar en forma bastante acertada en el caso de que hayan en marcha programas de desarrollo. Pues, fíjense, ¿no? Hay, hay, este, la, básicamente la proyección de la demanda es la misma, ¿no? Pero hay que afinar el ticho, hacer algunas consideraciones dependiendo del tipo de bien que se trate, es decir, si es bien de consumo final, si es de consumo intermedio o se trata de bienes de capital, ¿no? Bueno, jóvenes, cuando se nos corta, cuando nos digan que se cumple el tiempo, ya lo dejamos, no nos vamos a quedar ahí, este, ¿me estás escuchando, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pasamos, pasamos acá entonces. Referente al examen, lo vamos a dar después de Semana Santa, ¿no? El primer parcial. No sé si el, no creo que el lunes, ¿no? Yo creo que va a ser el viernes después de Semana Santa, o sea, sería, estaríamos hablando de, del 22, si no me equivoco, de abril. Sí, ¿no? Bueno, sigamos entonces con nuestro tema. Análisis de la proyección de la demanda total. Considerando los precios de los productos y la escala de producción que va a tener el proyecto, o el tamaño del proyecto. Entonces, cuando hacemos un, cuando hacemos un, estamos haciendo un proyecto, el estudio del mercado, determina dos cosas. En primera instancia, hace una estimación de la demanda total del mercado, la demanda total que hay del producto en, en el mercado, ¿no? Entonces, la torta grande, digamos, ¿no? Y de ahí, de esa demanda, hay que, también en el estudio del mercado, no en el estudio del mercado ya, sino, bueno, en el estudio del mercado puede ser, pero ya cuando básicamente definimos el tamaño de la fábrica, ¿no? Qué, qué capacidad instalada va a tener, qué capacidad de producción. Hay que, de ese mercado total, hay que decir cuánto nosotros pretendemos cubrir de... Esa demanda insatisfecha total del mercado, ¿cuánto vamos a pretender cubrir con la oferta de nuestro producto, de nuestro proyecto, ¿no? Son dos cosas diferentes, fíjense. Nunca, digamos, si nosotros hemos detectado una demanda insatisfecha de mil, vamos a decir, bueno, le echamos, vamos a diseñar un proyecto que produzca mil, también vamos a copar toda la demanda. Eso es, eso es una falacia, hay mucho riesgo. Porque así como nosotros estamos pensando en esto, en hacer un proyecto, también puede haber otros, otros por otro lado, en La Paz, en Cochabamba, en otro lado, incluso mismo aquí en Santa Cruz, que están pensando lo mismo. Entonces, más nosotros podemos tratar de, de acaparar todo, pues, ¿no? Entonces, si hemos encontrado que la demanda insatisfecha de mil, bueno, digamos, nuestro proyecto va a cubrir el 20%, digamos, de demanda. Lo haremos con una capacidad para 200. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, el tema de los precios incide en la cantidad demandada que se proyecta, ¿no? Y por lo tanto, esto hace que sea necesario analizar también el tema de proyectar los precios para luego aplicar o analizar las relaciones que habrían entre la demanda futura del producto, los cambios en los precios del producto y también el tamaño del proyecto. ¿Los precios en la previsión de la demanda? Bueno, este tema de los precios, pues, normalmente se trabaja en función, los precios se determinan en función a la competencia, pero sobre todo, más que nada, tomando en cuenta los costos de producción, más un porcentaje de utilidad sobre los mismos precios o sobre los costos monetarios del producto, este, a que tiene, o no, una utilidad, digamos, a que tiene derecho el productor, ¿no es cierto? Así se determinan los precios. Pero, a ver, en todo proyecto se hace el presupuesto de ingresos y gastos. Supuesto que es básico eso, ¿no? Los ingresos y gastos para determinar si en cada gestión, si el proyecto gana, pierde o estamos tasa a tasa, ¿no? Entonces, se dice cuánto vamos a producir, le asignamos un precio al producto y multiplicamos por las cantidades que pretendemos vender, ¿no? En base a los precios de los insumos, también se determinan cuáles van a ser nuestros gastos de producción, qué cantidades de materia prima vamos a necesitar, cuál va a ser nuestro consumo de energía eléctrica, el consumo de combustible, cuáles van a ser los valores de la depreciación, cuál va a ser el pago, la planilla de sueldos y salarios, y toda esa cuestión, ¿no? O sea, hay como contraparecer los ingresos, pero también los gastos, ¿no? Entonces, se elabora, entonces, ese presupuesto de ingresos y gastos, que se llama también estado de resultado, ¿no? O ingresos y gastos, simplemente. Se requiere, para elaborarlo, se requiere trabajar con precios, ¿no? Muchas veces con precios futuros de insumos y productos que deberán ser los mismos, los precios que, con los cuales se ha trabajado para prioritar la demanda. Entonces, ¿Es usual, dice, considerar que los precios sean constantes en relación al proyecto? Eso es lo usual, pues, ¿no? Porque se consideran precios... ¿Cómo un proyecto tiene 5 o 10 años de vida útil? ¿Tiene 5? ¿Tiene 7? ¿Tiene 7? ¿Tiene 7? Normalmente lo que se hace es eso, ¿no? Se consideran un precio único, pero se utilizan las matemáticas financieras, ¿no? Que eso es lo que nos hace la diferencia, digamos, entre un ingreso... No, no sé si... No, tenés que dármelo, tenés que dármelo. Tenés que dármelo. Ya, ya, este, se utilizan precios, el mismo precio, precio constante, y a veces se los corrige por un llamado coeficiente de seguridad para evitar, digamos, las distorsiones que se prevén en estos precios, ¿no? debido a que... De esta manera, las distorsiones, digamos, se pueden determinar porque, por ejemplo, cuando los precios están muy altos, eso lo detectamos fácilmente, digamos, cuando nuestras utilidades, las utilidades de la gente, de los productores son extraordinarias, digamos, ¿no? O al revés, digamos, que está perdiendo cuando está produciendo, está vendiendo a un menor precio que sus costos de producción. Son situaciones que se detectan fácilmente. Dice, planteamiento pragmático, es decir, en la práctica, digamos, qué es lo que se debe hacer o cómo podemos proceder para, en el caso del tamaño del proyecto. Ya lo vimos, ¿no? En el estudio del mercado lo que se hace es determinar la demanda insatisfecha. O sea, determinar el tamaño del proyecto se determina en función a la demanda. Ya lo vimos eso, ¿no? Si la cantidad demandada es muy pequeña, por ahí no justifica ni un proyecto de tamaño mínimo que satisfaga exigencias técnicas y económicas. ¿Por qué dice esto? Porque hay un tamaño mínimo económico por debajo del cual los proyectos por eso se llama tamaño mínimo económico porque debajo de ese tamaño por tamaños inferiores los costos serían tan elevados que nos sacaban fuera de competencia. Esto está relacionado con la tecnología. Si la demanda del mercado justifica solamente una planta de tamaño mínimo y la industria se caracteriza por reducciones notables del costo a medida que aumenta el tamaño de la fábrica puede que no se justifique una nueva planta pues los costos de producción serían mayores a los precios vigentes. Es decir, de repente por ahí digamos si yo produjo si mi tamaño es de 10 toneladas a día y produjo con un costo de 10 también por ahí si mi capacidad instalada en lugar de 10 toneladas a día es de 50 toneladas a día yo producir a 5 a la mitad digamos. Entonces ¿qué quiere decir? Que a medida que aumenta el tamaño del proyecto o la capacidad instalada hay grandes reducciones del costo unitario de producción si ese es el caso entonces no vale la pena pues arriesgarse ¿no? a producir por encima de precios de la competencia o costos de la competencia y la diferencia entre la estimación preliminar de la cantidad demandada y la escala de producción que se requiere para poder ser competitivo con el proyecto no es necesario entonces afinar más el techo en cuanto a la estimación de la demanda y al contrario al revés digamos si la demanda es muy grande que hay cabida para no solamente para nuestro proyecto sino para todos o más ¿no? que tengan la misma intenciones de capacidad de nuestro proyecto no será influyente digamos en el proyecto la variación de la demanda por el tema de precios por el efecto precio ¿no? o sea el precio pasa a un segundo término a una segunda a menor importancia ¿no? si la empresa que manejará la unidad industrial proyectada se desempeña va a ser se va a desempeñar en un mercado monopólico es decir va a ser el único productor entonces podrá modificar los precios a su libre albedrío prácticamente ¿no? o sea dentro del límite es muy grande entonces la previsión del precio no tendrá entonces mucha importancia en cuanto a la evaluación y solo será influyente en la cuantía de la demanda si es muy si es muy alta la elasticidad precio del producto ¿no? o sea fíjense como es importante el tema de la elasticidad del producto el público dice bueno esto es o sea normalmente nosotros cuando hablamos de proyectos estamos hablando de proyectos del sector privado ¿no? el señor tanto o la empresa tanto o los socios tanto bueno nos quedamos ahí ya seguimos el el próximo lunes ya es porque el viernes es feriado ¿no? entonces me despido hasta entonces disculpe ingeniero disculpe ingeniero una una consulta es que lo que pasa que lo que pasa es que dijo que el examen quiere que sea el viernes 22 pero hay un congreso en el que vamos a ir a Tarija y es desde el 18 hasta el 22 hablamos hablamos por 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 whatsapp nos comunicamos y definimos el tema del examen no hay problema ya muchas gracias ingeniero gracias gracias ingeniero hasta luego hasta luego gracias hasta luego